Como me gustan los ojos de esa morena Yo no los miro, se me re, gocí que en el mar Para allá nos vemos por las calles de Chihuahua Y para pasearnos y darnos gusto los dos Y que no te acuerdas de lo que yo 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 No te acuerdas de lo que yo